Hola que tal hermanos lobos y bienvenidos a Wolfpack Pro Gaming. Normalmente nunca empiezo un juego de Don't Starve así en pausa, pero esta vez les tengo una sorpresita y es que estuve jugando después del directo porque creo que no es justo. O sea que yo pasé tanto tiempo tratando de sacar el Deer Club y durmiendo y no haciendo nada y aburriéndolo, pues quise jugar un poco para adelantar el tiempo y a ver si salía el Deer Club en este invierno. Y eso es lo que pasó, pues estuve haciendo unas cuantas cosillas, jugando hasta que escuché a este señor y desde que lo escuché, pues paré el juego, lo pausé y empecé a grabar. Así que eso es lo que ustedes están viendo ahora. Está el señor aquí ya, vamos a coger las armas y vamos a coger esta corona extra, claro que no vamos a necesitar, o sea, tantas cosas, pero bueno, por si acaso. Déjame calentar la piedra. Chester, quédate ahí que es hora de presenciar una buena muerte. A ver, ojalá que no se vaya, o sea, déjame seguirme, o sea, ahí paró de... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no me asuste. O sea, yo no me he movido a ningún lado, esperaba que este saliera. Me imagino que anda por ahí, ¿no? Porque, o sea, yo no me he movido a ningún lado. A menos que este tenga miedo, no sé, digo yo. A ver, ¿dónde está, socio? Porque ustedes lo oyeron, o sea, no me salí del juego. Mira esto, esto se está matando. Yo pensaba que era el Dear Club que estaba aquí, pero no. Dame esta comida, dame esta carne, ahí. Yo creo que este Dear Club se hizo caquita, ¿eh? A ver. A ver, a ver, a ver. Mira cuántos huevos hay aquí. Simplemente fue eso, o sea, lo escuché, pausé el juego, puse a grabar y ustedes lo escucharon, ¿no? Pues, al parecer, el pendejo este se hizo caquita. Yo creo que sí. Y no quiere salir. Desde que vio que yo fui corriendo a buscar el arsenal, pues, parece que se asustó. A ver. Tengo tiempo que no veo un Dear Club, la verdad. Entonces, ¿dónde saldré? Es que no creo que haya salido, porque usualmente cuando tú lo escuchas y te quedas en el mismo lugar, ahí es donde debe aparecer, ¿no? A ver. Pues, este parece que no quiere aparecer. Y si les muestro aquí, esto es lo que estaba fabricando y pasando los días, o sea, recogí las vallas que habían de este lado, por aquí. Y las puse aquí. Y las encerré. Solamente eso, o sea, he hecho, aparte de dormir y unas que otras cosas. No me recuerdo qué, pero nada muy importante tampoco, ¿eh? Pero, ¿dónde está este pendejo? En serio. Este cogió miedo, o sea. Madre mía, qué cobarde el Dear Club. Vio lo que se esperaba. Porque eso sucedió solamente cuando fui a buscar el arma ahora mismo, ¿eh? El Dear Club me tiene miedo. Pues yo voy a guardar las cosas, porque parece que el Dear Club no va a salir. Voy a ir guardando las cosas, a ver si se motiva de nuevo. Guardo el arma ahí y guardo la corona extra. Y voy a seguir jugando hasta que salga, o sea, hasta que dé señal de que va a salir, ¿eh? Pues como se habrán fijado, hay una gran transición entre el otro video y este. Pues lo que pasa es que como no apareció el Dear Club, pues seguí jugando fuera de cámara. Les aseguro que no pasó nada, nada, nada. Y creo que he decidido hacerlo así porque creo que no es justo para ustedes que yo esté subiendo episodios y no haya acción. O sea, eso no tiene lógica que yo esté haciendo tonterías en el juego porque no hay nada que hacer. No hay nada que hacer solamente más que esperar al Dear Club, que eso es lo que queremos hacer. Pues para avanzar un poquito, eso es lo que he hecho. Jugar fuera de cámara, viciar, no jugar, porque ya eso es viciar. Viciar fuera de cámara y simplemente avanzar las cosas un poquito. Pues fui a esta, le voy a contar ahora poco a poco que he hecho. Fui a estas cuevas, fui a estas cuevas de aquí. Y exploré básicamente todas las ruinas, o lo importante de las ruinas. Creé una pequeña minivase allá abajo. Conseguí unas cuantas, o sea, conseguí las piezas que me voy a llevar al otro mundo. Les voy a mostrar ahora. Básicamente conseguí, maté un árbol guardián, conseguí algo más de los árboles vivos. Conseguí unas cuantas colas de cerdo más, engranaje. Me voy a llevar un stack completo de 40. Tengo 5 aquí, pero ya con eso sobrado. Conseguí unas cuantas piedras aquí. Completé la morada, las azules, las rojas ya casi están completas. Las demás están igual, o sea, tampoco me voy a volver loco con esto. Y también vine aquí y construí una pequeña granja de vallas. Perfecta. O sea, las cerré aquí para cuando salgan los pavos, pues ¡pau! Los reviento, ¿eh? Y eso es lo que ha pasado. Aquí los cerdos, o sea, los soldados... Miren aquí, no tengo ni que contárselos. Básicamente cada vez que salen los cerdos guardianes, pues ahí están los guardianes de piedra, la langosta china. Y le están dando caña y básicamente las langostas chinas terminan ganando. Porque, claro, son tanques los desgraciados. Y eso es lo que está pasando. Pues cuando los perros me persiguen aquí, yo solo vengo... O sea, yo los traigo a todos aquí. Mira cuántas carnes. Eso es lo bueno de ahora. Lo malo es que estos se van a producir bastante rápido aquí y no voy a poder ni cruzar ni nada. Pero por ahora está bien, ¿no? Ahí se apagan las antorchas porque, claro, que los cerdos murieron. Pues lo que vamos a hacer en este episodio... Ustedes ya vieron antes de la transición que el Deer Club parece que se cagó. Tiene miedo. Así que vamos a ver... El invierno se acaba de ir. Ahora mismo. Así que vamos a aprovechar y vamos a ir para la última cueva que nos falta explorar. Las ruinas. Y básicamente allí... Lo que vamos a conseguir... O sea, vamos a ver qué hay en las cuevas. Vamos a explorar un poquito para pasar el tiempo, ¿no? Y para ver qué podemos hacer. Me voy a dormir. Oh, no puedo. Ok, ahora sí. Pues ahí vienen los perros a atacar. Pues ya ustedes saben lo que les dije. Que yo vengo aquí. A ver, tengo unos huevos por aquí. Por eso seguro que se están por dañar. Y será un proceso bastante rápido. Por eso quise traerlo. Para que ustedes vean lo que yo hice en la cueva anterior. Básicamente... Oh, y explore todos los cofres de los laberintos. Donde hay tulecite y eso. Y creo que eso es lo que voy a hacer en este episodio también. Conseguir los tulecites. Y no sé. No sé. Hacer que pase el tiempo un poquito. Mira. Aquí vienen estos. Estos son los que se prenden en fuego. Así que... Un poquito alejado. Míralo. Ya ahí están prendidos en fuego. Y andan como locos. Claro que estas langotas chinas... Como son tanques. Mira. Son tanques. Pero cuando pegan, pegan duro. Yo también les voy... Bueno. No tengo el arma creada. Estaba esperando a empezar el episodio. Para crear el arma. Socio. Déjame tranquilo. Que no tengo arma. Molesta este. Ven. Ahí. Molesta. Ajá. Eso es. Molesta eso. Mira. Ahí vuelve para donde mí. Al final lo termino... Lo mato con el bastón. A mí me da igual. A mí me da igual. Ahí. Ok. Ahí está. Prendido en fuego. Y es que son tanques los desgraciados. Mira. Estos enemigos... Mira, 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 mira. Cómo me estoy prendiendo yo en fuego. Ahí. Ok. La carne bastante útil. Me la voy a llevar para abajo de la cueva. Y eso es lo que estoy haciendo. O sea, básicamente estoy preparado para ir para la cueva. Para allá abajo. Déjame ver que tiene Chester. Chester ahora mismo... Déjame ver algo. Esto... ¿Por qué está ocupando dos espacios? Ponemos esto aquí. Vamos a guardar... A guardar... Vamos a crearnos el arma primero. ¿Verdad? Ahí está. Y vamos a guardar el resto aquí. Mira. Ahí tenemos 21 ya. Esta carne la dejo aquí. Y me llevo... Un stack de miel. Dejo estas semillas aquí. Me llevo esto. Me llevo las cuerdas. Me llevo esto. Claro está. Y dejo esto. Vamos a comer un poquito también. Ahí está. Deberíamos comer un poquito más, ¿no? Si vamos para allá abajo, queremos ir lleno. Así que... Vamos a dejar esto cocinando aquí. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Bien. Bien. Esta carne se puede quedar aquí. Ahí. Solamente me llevo eso. Me llevo la linterna y todo esto. Claro está. Y me llevo a mi amigo Chester. Vámonos, Chester. Prácticamente lo que voy a hacer es el mismo sistema. O sea, voy a hacer esto. Voy a hacer un prototipo de la casa esta, ¿verdad? Ahí está. Ya guardo lo otro aquí. Así no tengo que llevar miles de cosas. Vamos a hacer un prototipo de la cocina. Que necesito tres piedras cortadas. Pues vamos a hacer eso. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Tres piedras cortadas. Ahí está. Prototipo de cocina. Ajá. Y ahora un prototipo de nevera. Necesitamos una tabla de esta. Ahí está. Y vamos a hacer el prototipo de nevera. Ustedes ven cómo se pone azul ahí. Eso significa que ya lo puedo crear sin tener los materiales. O sea, ya consumió los materiales, básicamente. Entonces ya no podemos ir. Tenemos dónde dormir. Tenemos dónde cocinar. Tenemos nevera. Así que no nos hace falta nada. Vámonos de aquí. Que se está haciendo de noche. Me voy con Chester. Tengo el arma aquí también. Así que no nos hace falta nada. Y básicamente lo que quiero es explorar un poco ya esta cueva. Que fue... Es la única que queda por explorar. O sea, no a la cueva en sí. Lo que en verdad quiero explorar es las ruinas. Porque... Bueno, para conseguir un poquito más de piedra, tulecite. Que ustedes saben que el tulecite es como oro. O sea, es algo... Es incluso más valioso que el oro aquí en este juego. Mira esto, cómo se están matando ahí. Y por eso me... O sea... Me encanta la idea de... De ir a buscar tulecite en lo que pasa en los días. Y así fue que solamente estoy haciendo este episodio para mostrarles lo que estuve haciendo. Fuera de cámara. Básicamente hice lo mismo. O sea... Claro que los conejos... No sé por qué los conejos me dan... Malos momentos. Cuando entro con carne y me salgo del mundo y vuelvo y entro. Pues ellos siguen atacándome. Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Mira esta. Esta no tiene en casa. Pero me da igual. Así que vamos a esta cueva. Creo que... No recuerdo bien qué pasó con esta cueva. Cómo la exploré. Sé que Chester está por ahí. A ver, qué tan lejos viene Chester. Chester se quedó básicamente dónde. Míralo. Allá. O sea... Y mira, yo tengo esto aquí. El ojo este. Que no es que lo dejé. Es que el cabrón es lento. Así que... Así que... Vamos a ver. ¿Qué había aquí? Aquí no había... ¿Sabes qué? Esto es un poquito de valor para mí. Tiene un poquito de valor. No, no, no. Espera. Me dejo eso. Pero qué cojones. Ok. Ponte ahí. Yo me llevo esto. Eso es lo que quería hacer. Y... ¿Sabes qué? Por si acaso me llevo todo. Ok. Pues ustedes ven que en vez de tener las hierbas secas, pues creé cuerdas. Así no tengo que estar... O sea, tengo 14 cuerdas. Eso es mucho más de 40 hierbas. Así que... Ok. Esperemos que no haya conejos. No me recuerdo si hay conejos aquí desde el principio. Si hay conejos, pues... Un problemilla puede ser. Pero no recuerdo conejos aquí al principio de la cueva. Esa era en la otra cueva. Ok. El chester llegó ahí. No sé cómo llegó, pero llegó. Las ruinas de aquí están por dónde? Por aquí. Ok. Cruzando los conejos. Pues eso es lo que vamos a hacer. Creo que lo mejor, lo mejor, lo mejor sería crearme una base fuera de las ruinas. Porque es que las ruinas se ponen muy, muy locos. Y ¿sabes qué se me olvidó? Que me lo llevé en la otra... Cuando estaba explorando la otra cueva, pues se me olvidó el medallón de Tulecite. Que eso es lo que me marca... Muy importante en las ruinas. Porque eso es lo que me marca cuando es el ciclo de pesadilla. Y eso es una pesadilla cuando no lo sabes. Pero bueno. ¿Qué más da? Vámonos con esto. Vamos a ver. Porque los gusanos van a atacar, pero los voy a ignorar totalmente. Así que, Chester, tú lo que vas a hacer por mí es que vas a agarrar esta carne. Y vas a agarrar esto. Porque no sé si esto cuenta como carne. Claro que debí cocinarlo allí, pero da igual. No pasa nada. Ok, aquí vienen estos. Vamos a tener que cruzar todo esto para llegar a las ruinas. Es una pena, pero es lo que hay. Así que aquí vienen estos. Pero ahora mismo los voy a ignorar totalmente. No se merecen mi atención. Yo soy demasiado pro para darle atención a esos mierdecillas. Ahí. Quédense con las arañas peleando. A mí ustedes me dan igual. Yo sigo mi camino para explorar las ruinas. Y la verdad que me he fijado que en las ruinas... Mira esto. Se están matando ahí. Las ruinas son un gran reto si tú no estás preparado. O sea, irte en el día 1, en el día 8 de tu partida a las cuevas. Y luego tratar de bajar a las ruinas. Pues es una muerte casi segura. Yo no me fijé de la dificultad tan grande que tenía. O sea, no me di cuenta. Porque básicamente... Este conejo lo debería matar. Nah, lo voy a dejar vivo. Porque básicamente... O sea, yo estaba bastante avanzado cuando empecé a ir a las ruinas. Y hice todo como con tanta precaución que ni siquiera noté la dificultad de las ruinas. Las ruinas, la verdad es que son bastante difíciles, ¿eh? Pero bueno. Continuemos aquí. Vamos a conseguir un par de bombillas antes de entrar a la locura ahí abajo. Y no sé. Me gustaría como crearme mi base cerca de por aquí. Pero va a ser un problema con los conejos. Ya que estos son vegetarianos. Y quieren que yo sea vegetariano a la fuerza. Pero ya ustedes saben en el directo qué les pasó a los conejos. Si me joden mucho, ¿eh? Si me joden mucho, ya ellos saben que se quedan sin casita. Sin casita. No hay TV. No hay nada. Sin casita, socio. Durmiendo en el piso afuera. Yo creo que ellos ya se lo van a pensar para joderme. No sé. Pero eso lo vamos a ver. Pero si me joden, ya ustedes saben que eso es lo que le toca a los conejos como me cabren. Así que vámonos por aquí a colectar todas las luces que tienen las lámparas. Estos vendían siendo las lámparas de ellos. Eso es. Dame todo esto. Porque cuando baje ahí abajo, me voy a enfocar solamente en explorar y nada más. Y si aparece, no sé, unas cuantas cosillas por ahí que yo crea que vaya a ser de uso. Básicamente, yo lo que quiero es... Vamos a ver. Oro si me falta. Yo lo que quiero es la piedra de color esa. A ver si consigo unas cuantas más. Y ya lo doy por terminado aquí. O sea, con las cuevas. Porque ya está todo hecho. O sea, ya no tiene ni sentido continuar explorando cuevas si está todo hecho. Vamos a recoger esto porque me voy a crear una fogata. No sé si creármela aquí, la base. Porque aquí está muy cerca de los pendejos murciélagos. Y me darían un gran problema aquí. Pero allá abajo también es un problemón, ¿eh? Allá abajo es un problemón. ¿Qué estoy haciendo? O sea, estoy cargando la lámpara con miel. En serio. En serio. Estoy loquísimo hoy. Espera, espera, espera. Vamos a ver. Iba a decir, me falta una pieza de engranaje. Pero ahora me acabo de recordar que fue que hice un prototipo de la nevera. Y claro está que la consume. Pues déjame ver. Porque no me gustaría estar ni cerca de los conejos. ¿Sabes qué? Voy a picar esto aquí. Ustedes dirán, ¿para qué? Pues para no estar ni muy cerca de las cuevas. Ni muy cerca de los conejos. Y tampoco quiero estar en las ruinas allá abajo con una base. Porque es que las sombras me joden demasiado. O sea, las sombras aparecen al azar de cualquier lugar. Y no me gustaría. O sea, me gustaría que si estoy corriendo en peligro. Puedo subir aquí arriba y descansar tranquilo. Sin una puta sombra jodiendome. Tocando los cojones. Pues esa es la idea. Entonces, vamos a ver. Esperemos que aquí no se abra la tierra en esta parte. Porque básicamente donde se abre la tierra son estas partecitas. Aquí así. Como este bioma. Ahí. Esperemos que no se abra. Claro que no tenemos el medallón para enterarnos. Pero bueno. Vamos a ver si la suerte está con nosotros. O también, a ver. No tiene que estar tan cerca de la cueva. A ver una cosa. Vamos a fijarnos bien. Tenemos un par de... ¿Sabes qué? Aquí está bien. En la esquina. Para acá. Tirado. Que nadie nos moleste. Aquí. Pues vamos a... Manos a la obra, ¿no? Ponemos esto aquí. Chester, quítate. Que ya me está empezando a molestar tu socio. Mira, no se mueve el cabrón. Cuando yo quiero que él se mueva. Entonces, la nevera también. Una neverita aquí. Aquí, ¿no? Ahí está. La casa de campaña por aquí. Y... Y... Una hoguera. No sé para qué. Pero bueno. No estaría de más. Aquí. Ahí tenemos una minibase... Base... Express. Básicamente. Dame la carne, socio. Oye, espérate. Que estoy oyendo estos cabrones. Y si me dan problemas, ya ustedes saben lo que le voy a hacer a esos conejos. Así que espero que no me den problemita. Porque lo estoy escuchando por ahí. Pero por eso me la creé un poquito alejada. La base. ¿Sabes qué? Ahora mismo... Déjame cocinar. Una de estas. Para dejarlo ahí solamente. Tres de estas. Guardamos esto aquí. Y vamos a dejar la mitad. Espera. Me voy a llevar una 7. Ahí. También puedo crear... Tengo esto. Aquí. Un prototipo. Para ir coleccionando las cosillas que... O sea. Por ejemplo... Esto no lo necesito ahora. Aquí vienen estos a joder. Esto tampoco. Porque ustedes saben que allá abajo... Se empieza... A llenar el inventario. Mira, ahí se está matando esto. ¿Sabes qué? Chester, guárdame la carne. Por si acaso. Esto le queda 1%. Así que... Bueno, da igual. No me molesta. Ahora te ayudo, conejo. Yo sé... Oh, shit. Ahí. Ven acá. Ahí. Uno menos. Y debería matar al conejo. Este también. Que se joda, ¿no? Espero que no vengan los demás. Pero si vienen... También los reviento. Es que... No estoy... Fácil últimamente. Vamos a guardar esta carne aquí. Vamos a usar... Bueno, da igual. Da igual. Cocínate ahí. Y con uno de miel... Dejamos eso cocinando ahí. La miel tengo que utilizarla... Bastante. Porque... Se está dañando. Como ustedes pueden ver. Ahí está. Y ahora vamos a ver... Qué es lo que no queremos. Cuando soltemos la mochila allá abajo. En caso de emergencia. Queremos soltar varias cosas. Que son... El mismo Chester. Porque cuando lo suelto es porque... No quiero que se meta en peligro. Oro no necesito. Pico es posible que sí necesite al momento. Esto no lo voy a necesitar al momento. Lo voy a dejar ahí. Piedra mucho menos. Estos palitos tampoco. Y ya está. Ya lo otro sí que lo necesito. Tenerlo equipado arriba. Esta protección la voy a dar a uso también. Y debería... Ahora que puedo... Crearme un martillito socio. Porque eso... Pico y martillo es lo que más... Vamos a estar utilizando. Allá va. Déjame comerme... Chester, dame de comer. Ahí. Gracias. No sé si debería llevarme más de lo que tengo ahora. Déjame ver. Me voy a llevar unos dos más. Espera. ¿Qué estoy haciendo? Chester. Ahí. Ahora sí. No sé por qué siete. Pero siete es el número... De suerte. Así que vámonos. Que vinimos manada. Espero que ustedes estén disfrutando del episodio. Y más importante aún. Espero que todos estén bien. Así que... Vámonos de aquí, socio. Mira. Ya empezamos mal. Malísimo. Empezaron ya piedras a caernos en la cabeza. Antes de entrar a la ruina. Eso es mala espina. Así que vamos a ver. Ojalá que no. Ojalá que no. Ojalá. Ojalá. Ok. Ok. Pues aquí no hicimos mucha exploración. Aquí fuimos directamente al grano. Y dejamos todo tirado. Pero me encantaría. Me encantaría. Explorar esta zona que tenemos aquí. Como media morada. Y la zona del laberinto. Esas dos zonas. Ya lo otro me da igual. Bueno. Quizás no. Pero esas son las dos zonas que... Y mira. Tenemos como un mini... Una mini base aquí. Sí, claro. Rodeada de araña. No creo que sería lo suyo. Y ahí vienen los gusanos a atacar. Ya que me extrañaron. Vienen las sombras también. Y como ven. Es el ciclo de sombras. Pero no me voy a dejar. Así que Chester. Agárrate de mí. Como político al voto. Ahí socio. ¿Sabes qué? Y es que como ahora no tengo ninguna intención de pelear. Pues... Vamos a equipar esto. Y lo suyo sería buscar una manera de que me caiga un rayo o algo. Para explorar. Mira este. ¿Sabes qué, socio? Me interesaría lo que ustedes... Oh, shit. Tres no. Espérate. Tres ya es multitud. ¿Sabes qué? Ok. Venga. Ajá. 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 Ahí. Ok. Y ahí se me están juntando los enemigos. O sea, ahí. Ahí vienen estos. Ajá. Venga. Acá. Ven acá. Ahí. Viene la sombra esta de mierda. Fuera de aquí. Porque no estoy para sombra. Venga. Hay un gusano que me está atacando a Chester. Ahí. Ven. Sígueme a mí. No se preocupen. Sin pena. Que yo soy un guerrero, ¿eh? Ajá. Ustedes siganme a mí, pendejo. ¿Dónde está mi mochila? Ahora sí. Ustedes siganme a mí. Que yo los ignoro fácil, fácil, fácil. Dame esto. Ahí. Gracias. Vamos a cargar ahora que nos deshicimos por un momento de esos pendejos. Ok. Pues continuamos para acá abajo. Pero claro, es por aquí que queríamos venir. Por aquí, básicamente están lo que dan las piezas. Las piezas de engranaje. Y estas son las, o sea, las zonas moradas son las más incómodas de explorar. Ya que tienen un, o sea, no, no, no es por ahí. Ahí es donde el ciclo de sombra, el ciclo de pesadillas se siente más. Porque hay bastantes cosas por ahí. Vamos a ver. Ok. Por aquí vamos a tener que cruzar los Dranklings. Pero dan igual estos pendejos. Ok. Lo que voy a hacer es lo de siempre. Voy a explorar toda la orilla. Toda la orilla. Si encuentro tulecite, pues mucho mejor. Mira, aquí está temblando la tierra. Aquí ahí está el rinoceronte, socio. Es normal que tiemble. Ese, eso es un bestia bastante enorme. Mira. Ok. Ahí se ha terminado el ciclo de pesadillas. Vamos a darle al rinoceronte. Un poquito de, o sea, vamos a darle, a enseñarles quién manda, quién es el rey de las ruinas, básicamente. Venga acá. Chester, quita del medio. Ok. Adiós, sombra. Ajá. Ajá, ajá, ajá. Venga acá, venga. Ahí. Ajá. Tú brinca por ahí. Ahí, ahí. No te preocupes. Gracias. Gracias por todo, socio. Eh, vamos a picar esto por si me cae, si me cae un rayo sería, o sea, ¿con qué lo voy a picar? Sí. No, no, no. Esto es con martillo. ¿Qué estoy haciendo? Ahí. Vamos a romper esto porque si me cae un rayo, eh, me facilitaría las cosas un poquito más. Pero no me cayó. No tenemos tanta suerte. Ahí mataron a Chester. No pasa nada porque Chester igual no llevaba tantas cosas. No comemos un jerky para ir, eh, amortiguando. Ok. Ok. Y ahora que no ha, eh, el ciclo de pesadillas no está por el momento, pues vamos a empezar a martillar lo que veamos y a matar los enemigos que dan engranajes que veamos por ahí. Y estos son los tipos de episodios que yo les quiero traer, señores. Yo no quiero traerles, eh, episodios donde yo esté, jeje, en la base, haciendo tiempo y esas cosas. Eh, o sea, yo me lo encontraría bastante aburrido y, y yo tengo una cosa. Que si el contenido no me gusta a mí, pues no se lo subo a ustedes. El contenido tiene que gustarme. Si no, olvídense. Vamos, vamos, nada por aquí, nada por aquí, vamos a picar esta, ahí. Eso es, el tulecite este, bastante importante, socio. Continuamos, déjame cambiar a mi bastón, así andamos un poquito más rápido, ahora cambiamos al pico. Ta, 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 ta. Ahí. Dame esas sombras también. Voy a ir recolectando las sombras. Equipamos. Seguimos corriendo. Y donde empiece a temblar la tierra, pues, es que hay un rinoceronte y le vamos a dar para el pelo. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí, básicamente, se junta con el laberinto. El laberinto también lo quiero explorar, sin duda. Así que, no sé si puedo hacer todo en un solo episodio, porque creo que sería sumamente largo. Ok. Aquí hay uno que me quiere. Me quiere dar cariñito. Y yo no lo voy a rechazar, eh. Ven acá, so. Entonces, tú quieres darme cariñito. ¿Dónde está? Ok, ahí. Ajá. Ajá. Ok. Gracias. De verdad que gracias. Ok. Pues continuamos, ¿no? Estos necios creen que vamos a cargar la lámpara siempre que tenemos una oportunidad. Porque hay veces que no se tiene ese tipo de oportunidad. Hay que correr y correr y correr. Vamos a romper esto con el martillo. Si encontrara el martillo fuera un éxito. Aquí hay que aprovechar el tiempo. Y rápido, eh. Hay que aprovecharlo rápido. Espera. Oh, mira. Mira quién tenemos. Ok. Espera. Espera. Este me dio sin protección, socio. Eso no. Eso no fue nice. Ey. Eso no fue nice, amiguito. Así tú y yo no podemos establecer una relación, eh. Ven acá. Mira, aquí tenemos Tulecite también. Buenísima. Esto era lo que yo quería. Que me cayera el rayo. Ahí. Voy a dejar que este le haga un poquito. Ahí. Ok. Dos rayos. Dos rayos es suficiente ya, eh. Ajá. Ajá. Ok. Pues vamos a equiparnos esto por lo menos, eh, para destruirlo ya. Ahí, 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 ahí. Muere. Bien. Ahora tenemos. Oh, mira. Que anda otro por ahí. Muere, 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 muere. Ahí. Ok. Pues ahora puedo equipar. Oh, mira. Ok. Lo que se destruyó fue esto y no el casco. Es curioso. Ok. Dame todo esto. Dame todo esto. Eh. ¿Dónde está el casco este? Ahí. Para ver mejor. ¿Qué más tenemos? Que no quiero dejar piezas de engranaje. Mira. Ni estas piecacillas. Que son bastante valiosas para mí. Y ya que estamos, vamos a martillarla. Ahí. Buenísima. Fragmento. Gracias. Ahí estamos. Tenemos fragmento. Ustedes dirán que para qué tengo tantos fragmentos. Pues créanme que estos fragmentos no se pierden. O sea. Esto se le da uso. Porque si ustedes sabrán. Con esto se crea la mejor protección del juego. Así que. Esto no es una pérdida de tiempo. Esto vale la pena. Conseguirlo. Vamos a buscar más por ahí. Oh. Mira este. Mira este. Este quiere cariñito también. Como tengo. Vamos a equiparme esto. Y esto que te queda 1%. Ahí. Míralo aquí. Ven acá. Aprende a respetar al rey de la ruina. Ajá. Aquí hay otro. Ahí. Púntense. No se preocupen. Púntense. Que los atenderé por turno. Ahí. Gracias. Gracias compañero. Ajá. Entonces ya. El ciclo de pesadilla. Vuelve por ahí. Así que quiero. De aquí. Es posible que tengamos que salir. Rápido. Si la cosa se pone fea. Y mira que se puede poner fea. Eh. Con las sombras. Porque las sombras se juntan demasiado. Y imagínate. Las sombras te pueden joder fácilmente. Así que. No se pueden. Vamos a coleccionar lo que podemos hasta ahora. Antes de que se ponga rojo. Vamos a ver. Que por aquí. Ok. Equipamos esto. Para irnos un poquito más rápido. Y ahora. Equipamos esto. Para destruir estos. Rapidísimo. Que de aquí salen sombras. Me gustaría que todo se pudiera destruir. Incluso. Estas. Pero estas no se pueden destruir. Ah. El martillo ya le queda poco. Me gustaría que se pudiera crear. Un martillo de oro. Pero no se puede. Ah. Ok. Ok. ¿Dónde está mi mochila? Dice que por aquí. Perfecto. Pues vamos a crearnos. Otro martillo. Ahí. ¿Cómo está el pico? Sí. El pico aún sigue en buenas condiciones. Claro. Que es de oro. Ah. ¿Dónde está el martillo? Ok. Que acabo de crear. Ahí. Vamos a destruir esto. A ver si aquí. Esta pared es pequeña. Es que han sido destruidas. A veces que aparecen tulecitas. Y a veces no. Por aquí. Por aquí. Por aquí. No hay nada. Acabo de ver paredes. Pero ya no las veo. Da igual. Lo que queremos es. Más o menos ya salir de esta zona. Vamos a romper esto. No sé para qué. Ahí vienen las sombras. Ahí vienen las sombras. Pues. No me voy a ir. Claro está. Pero. Voy a abrir la zona completa. O sea. Voy a explorar todo, todo. Oh. Mira esto. Por ejemplo. Ah. No. Las sombras ya vienen por ahí. Así que no puedo. Eh. Vamos a abrir esta zona completo. Para ver qué es lo que hay por aquí. Porque así ya luego se nos facilita. Ya luego sabemos dónde tenemos que ir. Ven acá. Dame esta. Ahí. Gracias. Ok. Por ahí vienen las sombras troll. Así que. Oh. Mira. En lo que llegan. Yo les voy destruyendo. Oh. Gracias. Gracias. Cuidado. Ok. Ya llegaron. Así que. No queremos estar parados ahí. Mírame la vida. Un poquito baja. Pero no pasa nada. Tengo todo controlado. Ahora me como. Chester, mi niño. Mira. Ahí tenemos este también. Ah. Parece que tenemos más. Rinoceronte por aquí abajo. No sé. Porque sigue temblando la tierra. A menos que ese sea. Más gordo de lo normal. Mal. Ahí anda este como loco. Me gustaría que se pudiera. Ok. Aquí tenemos. Esto que está desbloqueado. Buenísima. A ver. Está entre el medio de. De todo eso. Me encanta cuando te ponen ese tipo de trampas. Ahí. Eso es como. Para que te jodas. Déjame ver. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Ajá. Y anda la sombra. Persiguiéndome. Por ahí. Que no se rinde para nada. Ok. Entonces ya tenemos la zona. Completa aquí. Lo que queremos hacer ahora. Es comernos una pieza de engranaje. Ahí. Y continuar la fiesta. Pero para eso. Como se está haciendo bastante largo el episodio. Pues vamos a dejarlo para el próximo episodio. Que voy a explorar. Esta zona aquí. Toda esta zona del laberinto. Ahora que tengo el poder de relámpago. Tengo el nitro. Y así puedo andar por las cosas. Pero eso lo vamos a dejar para el próximo episodio. Déjenme saber en sus comentarios. Sus opiniones. Todo. Y nos vemos en el próximo episodio hermanos. Gracias por el apoyo. Chao chao. Y no olviden suscribirse. No olviden darme un poquito de cariño. Con ese botón like. Por el esfuerzo. Al menos. Digamos que no te. Que viste el video. Y no te gustó. Pues dale un like. Solamente por el esfuerzo. Por el esfuerzo que hago cada día. Eso es un poquito de apoyo. Un poquito de motivación. No cuesta nada. O sea. Si hacer un video para mí. Fuera como darle un like. Ustedes tuvieran unos 10 millones de videos diarios. Pues hasta luego señores. Chao chao hermanos.